De seguro Concepto de excelencia total Saludos amigos de Matutino TV Gracias por estar con nosotros A través de sus pantallas Por Matutino TV 3 Verdades Así iniciamos Con las principales noticias más relevantes De nuestro portal SSKDigital.com El Partido de la Liberación Dominicana Anunció que está abierto a realizar Alianzas con todas las agrupaciones políticas Que quieran respaldar la candidatura presidencial De la organización Que resultará proclamada En el proceso de consulta abierta Que se realizará en el mes de octubre La información la ofreció Un miembro del comité político Quien explicó que con esa decisión Se ratifica la tradición De apertura de esa organización A las alianzas con otras fuerzas políticas Comunicó que en medio del trabajo De reorganización que se está realizando Alrededor de 2.000 nuevos miembros De los cuales 56% Están en el rango de edad De 18 a 35 años A República Dominicana Fueron importados el año pasado 100.243 automóviles Con fin comercial De los cuales 82.213 Pertenecieron a unidades usadas Representando el 80% En cambio el 20% restante Fueron nuevas Ayer en una rueda de prensa El presidente de la Asociación Nacional De Agencias Distribuidoras de Vehículos Y Nadibe César de los Santos Aseguró que los autos utilitarios Destinados al transporte Son 2.062.292 Significando que existe un carro Por cada 6 habitantes En el territorio dominicano En tanto puso como ejemplo Que en otros países como Puerto Rico Se posee un vehículo Por cada 3 individuos En Santiago El fiscal titular de Santiago Osvaldo Bonilla Rechazó ayer jueves Las declaraciones De la policía de Santiago Que aseguró Que entregaron sano y salvo A Richard Baez A la fiscalía local Y que los agentes Imputados por el caso No son responsables De la muerte del barbero Estas declaraciones De Bonilla Se llevaron a cabo Tras las conclusiones Del interrogatorio De la Procuraduría General De la República A los tres agentes Acusados De ocasionarle la muerte A Baez Quienes fueron conducidos En calidad de detenidos A la cárcel Del Palacio de Justicia Local Una mujer se desnudó La noche del miércoles En una estación Del Metro de Santo Domingo Mientras discutía Con un agente Del cuerpo especializado Para la seguridad Del Metro Sesmed De acuerdo a las informaciones La mujer decidió Despojarse de la ropa Porque supuestamente Fue maltratada Por los miembros De seguridad Quienes le impidieron La entrada Al transporte ferroviario En un video colgado En las redes sociales Se observa A la mujer Quien andaba Con un niño Como se quita la ropa Y vocifera Palabras inapropiadas Y en los deportes En San Diego Los padres de San Diego Están cerrando Un acuerdo Con el dominicano Robinson Cano Quien había sido liderado Hace poco Por los Mets En Nueva York En la MLB Según John Headman El acuerdo Está cerrado Mientras que Joel Sherman De Nueva York Post Aclara que Robinson Cano No tiene interés De probarse En las ligas menores Antes de unirse Al equipo grande Aún no salen detalles Del salario de Cano Pero ambas partes Están cerrando Un acuerdo Y en las Internacionales En Moscú Rusia El presidente De Rusia Vladimir Putin Acusó ayer A Occidente De sacrificar El resto Del mundo Con tal De permanecer Su dominio Global Incluido A través De las Sanciones Contra Rusia Que dijo Crean Una crisis Planetaria Estas Sanciones Están provocando En gran medida La crisis Global Sus autores Guiados Por las Ambiciones Políticas Miopes E inflamadas Por la Rusofobia Perjudican En mayor Medida Sus propios Intereses Nacionales Sus propias Economías El bienestar De sus Ciudadanos Señaló En una Reunión Telemática Con miembros Del gobierno Y finalmente Dominicana En el Alto Manhattan Karina Paziam Recuerda Que se sumergió En el mundo De la música Desde los Tres años Porque eso Era lo que Sus padres Querían Para ella Mis papás Querían Que yo Me dedicara Al mundo De la música Y fue Lo que Prepararon Para mí Fui a una Escuela De Times Square Especializada En música También Aprendí A tocar Piano Dijo En una De esas Aventuras Cuando Sus Padres La llevaban A Open Mic En Nueva York Conocieron A una Persona Que los Conectó Con Emilio Estefan Quien Le abrió Las puertas Para llegar Hasta la Casa Blanca En el 2007 Donde Cantó Para el Presidente George Bush Y el Resto Ya es Ya es Son Estas Las Noticias Más Importantes De nuestro Portal SSK Digital Punto Com Como siempre Agradecido De todos Ustedes Por continuar Con Matutino TV Soy la de Peña Estuvo Con Ustedes Hasta Una Próxima Entrega